El hotel y restaurante Las Gardenias está en el remate, a solo 100 metros de las hermosas aguas turquesas del lago Petenitsa. Dispone de restaurante y de jardines exuberantes. Las habitaciones gozan de vistas a los jardines y presentan una decoración luminosa con suelo de baldosa. Todas tienen aire acondicionado, baño privado, televisión portable y escritorio. El restaurante del hotel sirve cocina local e internacional. A 5 minutos a pie hay otros locales de restauración. El establecimiento proporciona aparcamiento gratuito. Se encuentra a 2 kilómetros del Cerro Cahuilla a 20 minutos en coche del yacimiento arqueológico de Tikal. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.